Son los seis detenidos por presuntamente detonar armas de fuego en los montes de Motul, hecho que fue reportado por los vecinos de aquella comunidad y que derivó en importante operativo luego de que huyeran al monte lesionando a un policía. Hoy se volvió a vivir intensa movilización de elementos de seguridad, en donde participaron más de 250 uniformados, así como el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública SSP en la búsqueda de los inculpados. La carretera Motul-Coptén se llenó de numerosas camionetas del Ejército Mexicano, la Marina, Policía Federal, Estatal, así como de investigación. Los uniformados portaban armas de grueso calibre e incluso sobrevolaron a baja altura en busca de los presuntos culpables. Alrededor de las dos de la tarde, el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda, llegó al lugar de los hechos en donde coordinó el operativo internándose al monte. Luego de unos minutos, la policía presentó a los representantes de los medios de comunicación a los seis sujetos quienes presuntamente detonaron las armas de fuego. Zaidén Ojeda recalgó la coordinación de todas las corporaciones que participaron en el movimiento policial e informó que una persona sigue prófuga, pero se espera su pronta captura. Recalcar que las personas que vengan de otro estado acá a delinquir no se los vamos a permitir y que no vamos a permitir que estén haciendo este tipo de situaciones de delitos y que también cuando un elemento de cualquier corporación sea agredida, vamos a trabajar en consecuencia para lograr su captura de todos. Sobre si son integrantes del crimen organizado, el comandante informó que ese dato se sabrá en las diligencias legales. Tampoco se confirmó si se les aseguraron armas de fuego. Imágenes Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros Telesur.